Navas saca al centro pasado, estuvo con la cabeza acertada de Vital Veldaba, queda la pelota, remate, golazo, madre mía, que golazo de Álvaro Alegreado para poner las tablas en la silla... González, aparece en el canal central de Eder Banega, puede recortar, continúa, Eder va a rematar, golazo, 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 golazo... ¡Gracias! 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 ¡Bombas de Indián! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, ¡qué gol! ¡Camillo! ¡From 35 yards a minuto número 4! The Whitecaps have the first goal of the final and a dream starting goal! It's one to tear me. I dream of those streets. I miss my city. The life I used to know. Z przodu Jakub Bong, Małkowski, kolejny raz, wycofanie na szesnastkę, zablokowana próba bukowca. Jeszcze nie koniec. ależ… Bramka… ależ uderzył. Niesamowite… Nie udało się Bongowi, no i teraz. ¡Suscríbete! 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 Gracias.